Yo sé que no es el momento, lo lamento, pero ya no puedo más Te extraño, quiero arreglarlo, aunque sé que hoy otro ocupa mi lugar Es contradictorio porque cuando vos te amabas yo te hacía mal Que no te convengo, que ya no te creo, sé muy bien que me dirás Hagamos un acuerdo donde nos amemos sin tener que cuestionar Donde reaccionar con celos, controlar los celos, sea lo ideal No hace falta ser tan serio si los dos queremos juntos estar Arreglemos un secreto encuentro donde yo más nunca te pueda fallar Tenerte de repente y que me abraces fuerte Hacerte el amor hasta enloquecerte Ser solo el sombrero, a mi me chupa un huevo Que vos seas mi amante, suena excitante Tenerte de repente y que me abraces fuerte Hacerte el amor hasta enloquecerte Ser solo el sombrero, a mi me chupa un huevo Que vos seas mi amante, suena excitante Tenerte de repente y que me abraces fuerte Tenerte de repente y que me abraces fuerte Hacerte el amor hasta enloquecerte Ser solo el sombrero, a mi me chupa un huevo Que vos seas mi amante, suena excitante Ser solo el sombrero, a mi me chupa un huevo Ya sé que no es el momento, lo lamento Pero ya no puedo más Te extraño, quiero arreglarlo Que sé que hoy otro ocupa mi lugar Es contradictorio porque cuando vos me amabas Yo te hacía mal Que no te convengo, que ya no te creo Sé muy bien que me dirás Hagamos un acuerdo donde nos amemos Sin tener que cuestionar Donde reaccionar con celos Controlar no cero sea lo ideal No hace falta ser tan celos Si los dos queremos juntos cesar Arreglemos un secreto encuentro Donde yo más nunca te pueda fallar Tenerte de repente y que me abraces fuerte Hacerte el amor hasta enloquecerte Ser solo el sombrero Ser solo el sombrero a mi me chupa un huevo Suena por el instante Suena por el instante Y que no lo haces fuerte Hacerte el amor Por el caldo que te te Sí, todo es un buen Sabes también que tu pacuente Que voces hagas la tarde Suena por el instante ¡Suscríbete al canal!